¡Buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis en este día frío pero soleado y a la vez con viento? He salido de casa sin viento y digo, bien, puedo grabar el videoconsejo fuera en el paseo. Y ha sido meterme aquí en la montaña y empezar a hacer viento. Así que... y no me pongo la capucha porque estoy grabando. Pero el aire frío aquí en la oreja me raya. Bueno, es que hoy os quería hablar de una cosa muy, muy, muy importante para mí. Y es que ayer o antes de ayer vi una publicación, una noticia que salió en el 20 minutos sobre el tema de la moda de algunas razas y en concreto de la del Pastor Vega Malinois. Y que debido al aumento de la moda que ha habido, pues ha habido un aumento de personas que han querido tener de forma muy caprichosa un Malinois en su casa porque quieren que sea igual que el de la película porque es molamazo y que luego a los seis meses, ocho meses, un año, ese perro termina en la perrera, en la protectora es uno en el mejor de los casos. ¿Vale? Y tenemos que tener claro una cosa. Aunque haya una corriente que se diga que la raza no importa, que todos los perros son perros... A ver, señores. Todos los perros son perros, pero las razas están ahí por algo. La raza significa... La potencialidad del perro, los instintos que están potenciados en el perro El servicio o la funcionalidad que se le ha buscado a esa raza en concreto No es lo mismo un Border Collie, un Pastor Alemán, un Perro de Aguas, un Malinois, un Labrador que un Beagle, que un Tekel No es lo mismo. Todos tienen instintos pero luego cada uno tendrá unos instintos más potenciados que otros Y luego además hay una serie de perros como es el Malinois que son exclusivamente líneas de trabajo O sea, el Malinois no se cría para perros de compañía El Malinois se cría buscando así de características en el perro y en la camada Evidentemente para trabajar ¿Vale? Por lo tanto Si no vas a trabajar con tu perro Si no eres una persona activa Si no eres una persona Pues que te gustan los desafíos A nivel de... Pues bueno, aunque no vaya a trabajar el perro a nivel profesional Pero que le busques una serie de desafíos mentales De olfato O... En fin, que haga algo Que el perro trabaje en algo ¿Vale? Que tenga algo que hacer mentalmente Porque un Malinois Si te lo quieres meter en tu casa A que esté 24 horas en el sofá Y que debe dos vueltas a la manzana Vas a matar psicológicamente al perro Eso sí que va a ser un maltrato psicológico brutal Chicos Capitán Eso sí que va a ser un maltrato psicológico brutal hacia el animal ¿Vale? Y evidentemente vas a tener muchos, muchos, muchos Muchísimos problemas de comportamiento con el perro Pero no porque el perro tenga ningún problema Sino porque el perro no tiene satisfechas sus necesidades físicas y mentales Para que sea un perro equilibrado Esto pasa realmente con todos los perros Porque la gran cantidad de problemas de comportamiento que hay La base está principalmente en que no están saciados sus necesidades ¿Vale? Pero si a esto le sumas que es una raza en concreto Que es una raza muy, muy, muy activa Muy activa Con unas muy altas necesidades No solo físicas, insisto, sino muy mentales Pues tienes un cocktail molotov ahí De problemas Que muchas personas se rinden Hablo de personas caprichosas Porque luego me encontré con personas que han tenido un malinois Pero no sabían Porque a lo mejor se lo han encontrado Porque ahora, digo, te los encuentras incluso tirados en la calle Entonces a lo mejor una persona ha cogido un malinois No sabía quién piel que era esta raza Y se ha encontrado con el marrón Pero está intentando buscar alternativas O buscar a ver la manera En que el perro esté lo mejor posible Entonces esa persona pues chapó Que aunque no habiendo querido O no habiendo buscado un perro de este tipo Pues al final has entrado un perro de este tipo en tu casa Pero a todas estas caprichosas Que ven un perro en la película Y se piensan que todos los perros de esa raza Son así Antes compras un peluche Yo creo que irá mejor Pero sobre todo esto Mucho cuidado con seguir modas Mucho cuidado con Aunque lo veas en los... Es un perro que lo veas en la policía Es un perro que lo veas Que lo veas de seguridad Es un perro que se ve Es un perro muy, muy solicitado Como perro detector de explosivos, de drogas Es un perro muy modélico Es un perro... A mí me encanta el malinois Me encanta Yo he tenido un malinois en casa No era mío Era una empresa con la que yo colaboro dos veces Era un perro de seguridad Y lo tuve en mi casa Y guau Es una maravilla de perro O sea... Me encanta Pero el nivel de exigencia que se supone Es muy bestia Es muy bestia Entonces... Yo, por ejemplo, ahora no tendría un malinois No tengo el ritmo de vida ahora Como para tener un malinois Se me quedaría... Se me quedaría muy... O sea, yo me quedaría muy corta Frente a las necesidades del malinois Pero no solamente ha pasado con el malinois Ha pasado también con el labrador El labrador también tiene una fama de perro de escotex Y entonces... ¡Ay! ¡Qué maravilla! Y tal... A eso sumado al perro de los ciegos Y recordemos también que el labrador Es un perro de trabajo Es un perro con unas necesidades también muy altas Entonces... Lo que pasa es que el labrador Sí que hay criadores Que basan su línea en una... En perros con una energía baja Más de compañía Y puede ser más... Evidentemente, más de casa Pero luego también está la línea de trabajo del labrador Que también me he encontrado casos En que la persona no podía... Al final con el labrador Porque no es lo mismo Son perros que a nivel de energía La tienen muy alta A nivel de necesidad Tienen también unas necesidades muy altas Porque es un perro que necesita trabajar Lo mismo pasa con el pastor alemán Que también se puso de moda en su día ¿Vale? Entonces... Tenemos que tener en cuenta Que no todos los perros valen Para hacer... Vale... Son compatibles Para hacer una vida Sedentaria en casa ¿Vale? Que yo de bajar dos veces al día A dar un par de vueltas y tal Y luego casi... No, hay perros que no Perros que sí Hay perros que no Entonces antes de... Tener un perro Si estás pensando en cogerte uno Pues en adoptar uno O en comprar a algún criado responsable Y tal Lo que sea El caso que sea El que sea Infórmate antes De las necesidades de esa raza Lo que sea un mestizo El mestizo es una variedad de razas Entonces tienes que ver Dentro de ese mestizo ¿Qué razas crees que predominan ahí En ese perro? Porque eso tendrá una pista De los instintos Que tiene más potenciados Y si tú vas a saber convivir Con los instintos Porque los instintos nos anulan Señores Los instintos puedes Trabajarlos Puedes Recondicionarnos Puedes trabajar a favor de ellos Pero eliminarlos Los instintos nos eliminan Entonces tenemos que ser muy 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 consecuentes En lo que metemos en nuestra casa Y si no O lo que sea Pues lo has metido en tu casa No te queda otra Que asumir las consecuencias Asumir la responsabilidad Y Dedicarte a ello De todas formas No pasa nada Si No pasa nada Yo por ejemplo Recuerdo un caso Hace aquí De una señora De 85 de años Que tenía un pastor alemán De un año Muy activo Y era completamente incompatible Porque esta mujer Tiene que llevar andador Entonces Claro, ese perro no salía nunca de casa No salía nunca del terreno Pero el perro de casa Ni siquiera podía ponerle Ni la comida Porque el perro le saltaba Y tal Le tiraba Era un peligro Evidentemente Ese perro era completamente incompatible Con esa señora Lo que hice fue buscarle Una familia Más acorde a las necesidades del animal Y lo siento mucho Pero es que es así Hay veces que es incompatible Que no se puede ¿Vale? Así que nada Lo he dicho Que vigilar mucho las modas Que si tenéis algún amigo Algún familiar Que se le capricha A algún perro de este tipo O también los pitbull Y toda la pesca Yo tengo un vecino aquí Que tiene una pitbull Jovencita Muy maja Muy simpaticota Y tal Pero que justamente El otro día coincidí con él Y me dijo Que estaba en la perra de celos Que si conocía Que si conocía Gente con machos Porque quiere criar con ella Mira me entró un cabreo Lo puse casi fino Y pero el tío Son esos tíos Cabezones y tercos Como veía solo de No, no, no Yo tengo muy claro Lo que quiero hacer Y no sé qué Y no sé cuánto Y por más que intentara convencer No había manera Se corre perra Y luego aparte de una perra Que con seis meses que tiene Me contó que el otro día Se le lanzó a un niño Que un niño Vino así un poco alterado Un poco excitado Hacia él Y la perra con seis meses Se fue hacia el niño Se le tiró al niño Le digo Ojo con esto Y la típica actitud Que no ha soporto De No, no, no La gente ya sabe Que yo tengo un perro peligroso Y entonces Que no se acerque a la gente A mi perro No sé cuánto Que no se acerque a mí Porque aparte De lo que le hace el perro Pues yo le derropo a hostias Ah, de verdad No puedo con esto No puedo con esto No puedo, no puedo Me cabrea mucho Mucho, mucho Intento evitarmelo Ahora Y eso que la perrita Es muy baja Ahora Que tiene seis meses Ya veremos a ver Dentro de ocho o nueve meses O de cuando tenga ocho o nueve meses Que ya Habrá entrado en plena pubertad Y en plena adolescencia A ver cómo es la tierra Pero Por favor Un poco de responsabilidad A la hora de tener un perro Es increíble Que en pleno 2018 Todavía estemos con estas historias Y que no Y que nos carmentemos Y que nos dé igual Tantos perros Que hayan en las protectoras Y tal Que no es cuestión de criadores Al final Los criadores Hacen bien su trabajo Cuando son un criador responsable El problema son La gente particular Que cría Porque se encapricha La gente que coge un perro Se encapricha Y luego lo abandonan Esa es la verdadera gente responsable Esos son los que hay que pegar A dos hostias Directamente Y perdón Pero es que me cabreo Bueno Que se está arreglando mucho El video concepto Más que nada Quería hablar Del tema este De las bodas Por favor Mucho cuidado Y si conocéis a alguien Por alrededor vuestro Que tenga la intención De informarle mucho Que se informe mucho De la raza De las necesidades Y luego que escoja muy bien Al individuo El nivel de energía Y todo Porque todo eso Va a condicionar En el día a día En la vida diaria ¿Vale? Y aquí está El capital Que no se lo veis Que está aquí esperándome Porque si yo no me muevo Él no se mueve Así que Para allá está La noche Bueno Allá Bueno chicos y chicas Que tengáis un juego El fin de semana Perdón por el tochón Si habéis llegado Hasta el final Dale un me gusta Dejádmelo también Aquí abajo Si habéis llegado Al final Y qué opináis Del tema este Porque a mí me pone Muy de los nervios Hasta luego Buen fin de Chao chao Sigo con el aire Adiós